Estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. Y mire, derivado de una investigación de presunta explotación sexual, el pasado 30 y 31 de octubre, la Fiscalía General del Estado realizó un operativo en tres inmuebles en la Colonia Centro. Muchos se enteraron, muchos nos preguntaron, aquí se lo informaron, aquí se lo informamos. Ayer ya dijeron exactamente qué fue lo que pasó. Fueron rescatadas 74 mujeres posibles víctimas de explotación sexual. Se detuvo a cinco personas relacionadas con la operación de estos sitios y delitos de trata de personas. En pantalla tenemos la fotografía de las 74 mujeres rescatadas. El primer cateo fue en un inmueble de la avenida 14 Poniente, donde 19 mujeres fueron rescatadas y fueron detenidos. Juan, de 41 años, Virginia, de 35, y Wilfulfo, de 50 años. Ellos presuntamente manejaban este primer sitio. El segundo cateo se llevó a cabo en un domicilio de la calle 10 A Poniente, en la Colonia Villa San Alejandro. Ahí se ubicó a seis mujeres originarias de la Ciudad de México, de Tlaxcala y de Puebla. En el último operativo se llevó a cabo en una vivienda de la avenida 6 Poniente, también en el Centro Histórico. Ahí 49 mujeres originarias de Aguascalientes, Ciudad de México, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Tabasco, Tlaxcala, Pachuca, Puebla, Oaxaca y Veracruz fueron rescatadas. En ese lugar la Fiscalía detuvo a José Marcos, de 42 años, a Juan Manel, de 52 años. Cabe destacar que en todos estos operativos fueron hallados diferentes drogas, cocaína, marihuana, también dinero en efectivo. Un golpe fuerte a la trata de personas. El rescate de estas 74 mujeres es un golpe fuerte e importante que hay que reconocer. también beneficio de lasタres 3 Passover, Gracias.